Hola chicos, aquí sigo con la serie de Cartas de la Muerte Call of Duty World 1 Ya con la tercera, como hemos avanzado Aquí en esta tercera, creo que se llama aterrizaje duro Bueno, va a ser vídeo cortísimo Pero como siempre os recuerdo La Carta de la Muerte no se va a ver en mi vídeo Porque yo ya la recogí anteriormente Pero bueno, la Carta de la Muerte está aquí Tenéis que venir a este edificio aquí Aquí, a este edificio Y cogerla justo ahí, ¿vale? Bueno, por eso es todo Like, comentarios y suscribiros Lo de siempre, vamos, adiós